buenos días mi gente como están esperamos que bien espero que les guste este corto vídeo que vamos a hacer de nuestro diario vivir todos los días pues tomamos esta vía para dirigirnos a nuestros labores estamos aquí en el área de vista alegre esta área esta área pertenece a vista alegre bueno aquí vemos lo que la universidad que está aquí cerca de nosotros este pueblo ha crecido interno como central como la vía central y también acá el área interna donde vivimos también prácticamente tenemos todas las facilidades en esta vía podemos tomar muchas rutas que nos lleva solo como unos ocho minutos al mall bueno aquí donde vamos caminando tomamos como de la casa a lo que es la vía principal tomamos alrededor de 15 minutos 15 minutos a paso lento pero cuando vamos a más más rápido tomamos los ocho o diez minutos si aquí vamos a un paso normal y bueno miente esto es el área de que muchas personas anteriormente hemos tenido vídeo de esta área pero quizás no ha sido de día si no ha sido en las tardes o en la noche ven aquí vamos esperemos que le vaya gustando este recorrido de la área que nos dirigimos todos los días bueno esa área que vieron ahí más a laito bueno aquí varias intersecciones no la que va para el mall que pasó en varias calles son como contando desde la vía principal nosotros estamos la que finaliza allá donde nosotros vimos calle secta entonces todas esas calles lo llevan a uno al mismo lugar lo llevan a miren la cancha de fútbol muy bonitas de béisbol y de fútbol hay dos canchas ahí muy bonitas que hace unos días la la reinauguraron estaba un poquito de ahí pues que no se utilizaba y eso también ayuda mucho pues a que uno no tenga que estar yendo a otros lugares a hacer deporte si no lo hacemos aquí mismo bueno aquí prácticamente estamos llegando al área central del lo que es el centro de vista alegre y a donde empiezan a ver más negocio evita una panadería muy famosa se llama la lupita en su mercadito también todo bien barato aquí miren mi gente le estamos dando promoción a los amigos pero son amigos nuestros ahora como hacen siempre esas esos precios muy bueno bueno aquí ya estamos con lo que es el área principal del pueblo pueblo vista alegre aquí ya se toman los taxis para ir para allá donde nosotros vivimos en su piquera aquí también están la parada de los buses todo aquí accesible mi gente mire y el puentecito pues que siempre me gusta a mí utilizar este puentecita aquí porque ayuda bastante mire ayuda bastante en lo que lo ejercicio bueno aquí estamos en el área del pueblo el pueblo es bastante grande aquí están los que los supermercados donde uno viene a hacer su compra también están ahí de todo todo un poco les cuento que estaría aquí es bastante cómoda para comprar nosotros siempre compramos aquí miren que muy poco vamos al molas y compras solamente a lo que es ropas y calzados y eso pero aquí encontramos un lugarcito bastante cómodo y económico bueno aquí vamos ya a un paso más rápido porque vamos a llegar un poquito tarde al trabajo pero bueno vamos disfrutando como digo yo todos los días vemos algo nuevo por aquí en esta vía y uno ni cuenta se da cuando llega al trabajo ni el cansancio se siente verdad disfrutamos cada una de las cosas que vemos por el camino y seguimos por aquí como en el puente de vista alegre miento bueno ya se ven lo que es pues las infraestructuras del metro que va bien avanzado una cancha de fútbol cocinina inaugurada muy bonita bueno mi gente esperemos que les gustó este video Dios me lo bendiga y nos vemos hasta la próxima aquí nos despedimos con lo que es el mercado del marisco aquí en Nueva Rayján ya estamos en el área Nueva Rayján ya pasamos en Vista Alegre ahí donde estaba el puente era la división entre Nueva Rayján y Vista Alegre pues sí que se me olvidó decirles esa parte ahí que esa es la división entre Nueva Rayján y Vista Alegre pues sí que mi gente nos vemos hasta la próxima chao y Vista Alegre a las A una niña que siempre se destaca en la vecina provincia con su colombia. A una niña que siempre se destaca en la vecina provincia con su colombia. A una niña que siempre se destaca en la vecina provincia con su colombia. A una niña que siempre se destaca en la vecina provincia con su colombia. A una niña que siempre se destaca en la vecina provincia con su colombia. ¡Suscríbete al canal!